¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Y el nuevo éxito de Frecuencia Latino en el volumen 10 ¡Que se vaya! ¡Hay gente de especiales y un delimitado! Por ahí anda llorando la presidenta Tranquila, presidenta, tranquila, si le quiere ¡Que no! Vamos a ver quién se la sale con la mano, salió y le cantamos ¡Que se vaya! Si hubiera sabido que tú no me querías Si hubiera sabido que tú no me amabas Solo olvidarme de tu amor me entregabas Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amable Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amable ¡Que se vaya! 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 ¡que se Que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más mi amor, vete, vete de mi lado, que no quiero verte, que no. ¡Solo estamos enamorados! ¡Solo estamos! ¡Vamos a caer otra vez, un poquito fuerte! Si hubieras sabido por tu amor, cada lo de días, yo diré que viste en tu casa María. Solo olvidarte de tu amor, me entregaba, que ese dolor está a tu lado y en tu casa. Quisiera olvidarte de tu amor, porque eres mala, y mirarte de ver como es el sol y en tu alma. Quisiera olvidarte de tu amor, porque eres mala, y mirarte de ver como es el sol y en tu casa. ¡Vamos a caer otra vez! ¡Vamos a caer otra vez! ¡Ya se saben! Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más mi amor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dígalo, dígalo con ese corazón roto, si no más. Me enamoró, me utilizó, ya mi cariño destrozó.